Bueno, entonces así es como se están preparando acá el delicioso almuerzo, pues ya que pues decidieron hacer lo que son unas mojarras ahí, doraditas, miren. Y ahí se grabó también cuando lo estaban friando. Ajá, ah, lo grabaron también. Ah, bueno. Entonces ahí están ya en la preparación, pues están torteando. Y por allá mi hermana también está picando unos pepinos para hacer una ensalada. Y por aquí es donde vamos también a comer, pues ya está preparado todo lo que es la mesa y aquí están las sillas donde prácticamente pues nos vamos a sentar ahí todos a comer, va. Entonces, bueno, entonces ya tienen aquí todo servido ya, las dos mesas y por allá están mis hermanas también torteando. Aquí tenemos a Rebeca y... Con esta trasteada no me cuesta. Este ya le costamos a apoyar otra vez. Ajá. Y aquí están los trastes. Miren, qué bonito se ve ya con esa cuestión así ya bien ordenado. Y todo eso, va. Por aquí tenemos a mi hermana también que... Bueno, ya ahorita está para servir ahí la comida y... Y así es como salen las tortillas. Voy a ponerle... Miren. Bien chiquitillas las tortillitas salen, va. Sí. Como ahí no se puede echar tortillas grandes porque como es pequeño lo que es el comalito que tiene, va. Ven a la tortilla. Entonces, sí. Ajá, pequeñitas. Así tiene que ser malo. Bueno. Bueno, por aquí está Blanca y aquí está mi mamá. Dándole comida al niño también, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí está comiendo, miren. ¿Está comiendo, papi? Bueno. Ajá. Bueno, ya están ya preparando también, sirviendo lo que es la comida, pues ya está todo preparado. Aquí también las mesas, miren. Donde nos vamos a sentar y a comer. A disfrutar, pues, un almuerzo ahí de... Sí, aquí es donde vamos a sentar a comer, porque como no hay mucha silla. Sí. Por eso, aquí es un almuerzo también. Bueno. Ya a papi le habrán llamado ya que se venga a sentar a comer. Aquí está su caldito, miren, mira. Ajá. Ah, caldito de mojarra también, ¿verdad? Y aquí están las tortillas ya. Bien, salidos ahí del comalito. Están pero recalientes. Aquí están las tortillas, miren. Lujas, están las tortillas. Sí, recalientes. ¿Verdad? Bueno. Bueno. Allá están sirviendo la comida. Sí, así es. Hola. Y espero que... Ah, ¿el papá siempre no le ha gustado lo que es la ensalada de pepino? Sí. ¿Por qué, pues? Muy bien. En un principio, una vez un emozan mazate con mi esposa. Y entonces me dijeron pedir lo que es un guisao. Y como hay en mazate, un guisao es un sajuata grande, así ve, cuadrado. Un poco de frijol, otro poco de... A ver qué cosa, y un recadito, y un guisadito, y todo eso. Y un picadito. Y la ensalada. Ajá. Entonces, y la ensalada así no me gustó. Oh, sí. O sea, que de un principio usted ha sido así. Sí. No le ha gustado. Todo, todo. Pero sí es muy buena. Sí, así es. Es muy sabroso una ensalada de... De... De pepino. Sí, así es. Rábano. Ajá. Y es muy sabroso, pues, acompañado ahí con una mojarra bien frita. Todo, todo me gustó ahí en mazate, pero lo que no me gustó es la ensalada. Oh, sí, pues. Sí, la ensalada. A él siempre, a él siempre no le gusta la ensalada. No, siempre no le gusta. Sí, pues, tiene su carácter así. Sí, no sé por qué será, va, porque... No sé, pero... A mí sí, en personal sí me gusta a mí lo que es la ensalada. Ajá. Acompañado ahí con una mojarra bien frita. A mí también me gusta la ensalada. ¿Qué? A él no le gusta la ensalada. ¿Va que sí? A mí me gusta bien sabrosa. Bueno, yo creo que ya... Ya vamos a comer yo. Siéntense ya, pues. Bueno, ahí van a decir algunos también de que... ¿Por qué no están sentados en sillas? La verdad que solo como tres sillas nomás ahí va. Cuatro ahí va. No hay muchas sillas, no. Entonces nos poníamos más... Ni cuatro, ni tres ahí. Y por eso algunos están sentados ahí sobre algunos... Aquí está el... Tambos, algunas cajas, ahí miren. Ajá. Y... Ahí está, miren. Por eso es de que no hay sillas para todos, pues. Los que alcanzaron sillas, pues, están sentados en sillas. Y los que no, pues... Que sea encima de unos tambos ahí. La cosa es... Sentarse uno va. La puede llenar el costal. Es cierto. La puede llenarse uno el estómago. Eso. Ya llenarse en el costal y asco. Sí. Es verdad. Y el costal puede ser que se llene. El costal es grande. Hay que comer hasta aquí. Vamos a poner agua. Agua de una vez. Sí, es mejor porque yo creo que ya... Si no se van a... A torsonar. A torsonar. Se van a llenar. Pasión. ¿Cómo le diga apasionar, Diva? A torsonar. No, se van a llenar. Porque uno se va a torsonar y se va a atorar la palabra. A torsonar va a pasar a la tortilla. A torsonar. Es como que se va a atorar. No, pues a ellos no les va a pasar a la tortilla. No, pues sí. ¿Verdad? Ajá. Bueno. Y... Aquí está otra comida. No sé. Ah, yo creo que Tomás no estaba... No. Uy, pues... No, porque sí hubiera venido de una vez aquí a comer, pues va. Cuidado, Vera. Y si no se le cae, se le cae y... ¡Piu! Cae de una vez aquí a comer. Bueno, espero que... Que tengan una feliz tarde por ahí donde se encuentran también los que nos van a ir viendo. Así es. Y... Muchas gracias siempre por todo su apoyo de todos, va. Así es. Y que tengan buen provecho ahí. Gracias, doctor. Gracias. En este delicioso almuerzo. Es un almuerzo. Es un almuerzo. Es un almuerzo. Ajá. De... Puras mojarras. Un tapadillo. Bien doradas ahí, miren. Ganita conmigo también. Hola, papi. Hola, papi. Sí, mira. Hola, hermano. Hola, dice él también. Hola, papi. Ahí le están dando su caldito al niño también, miren. Hola, hola. Mira cómo dice, hola. Qué lindo. Hola, papi. Hola, papi. Todo en silencio. Dices, lo dije. Si no, no se van a llenar. Dame callada, no nos vamos a llenar. No nos vamos a llenar con tapas. No nos van a decir que estábamos a llenar con tapas. Bueno, así fue como quedó aquí el almuercito entonces. Así es. Espero que a mi papi no se le va a ir un hueso. Ya va a estar quejando después. Si no, ya va a estar quejando. Es bastante delicado. ¿Sabes por qué será? Pero mi papi es bastante delicado. No, sí. Ay, Dios. Desde cuando era joven. Yo soy bien delicado. Ay, Dios. Yo un huesito que... Ya ahorita ya estaba componiendo un poco. Ya mamá. Desde que se juntaron. No. Ahí lo dejan. Era bien amargo. No, no creo. Amargo no hubo. Es dulce mi sangre. Amargo ese. Era bien enojado. Estaba cerrando la cámara. La cámara de la amiga. Era muy bravo. No sé por qué será, va. Tal vez. Tal vez así era la... Mi fina abuela. O la niña. O no sé, va. Pero algún familiar sea así. Así tiene que salir uno también, va. Es que uno tiene que sacar a la familia. Alguno de la familia siempre tiene que sacar uno. Sea así delicado. No le gusta así, por ejemplo, pescado dorado. Tiene que ser caldo. Siempre. Un pescado quemado. Hombre. Un pollo quemado. Quemado, no dorado. Hola, papi. Hola. Hola, dice el nene cada ratito. Hola, señora. Hola. Qué lindo. Qué hermoso, mi papito. Sí. Está riendo, está. Él está riendo también. No sabe de qué está riendo uno. Miren, grítate. Blanca, no te llamo porque tienes agua ahí. No te llamo porque como está comiendo y está en el... No te llamo porque como está comiendo y está en el... No te llamo porque como está comiendo y está en el... No te llamo porque como está comiendo y está en el... No te llamo porque como está comiendo y está en el...